En el día de hoy quiero que me acompañen a hacer unos ricos mulos de pollo Estos son los ingredientes, aquí tenemos nuestro mulo de pollo Tenemos brócoli, tenemos zumo de limón, tenemos un ají, tenemos sal, tenemos vino de cocinar Tenemos sazón hecho en casa, tenemos salsa china o salsa inglesa, tenemos orégano molido, tenemos pimienta negra, tenemos sazón adobo Aquí tenemos lo que es el puerro, cebolla, ají cubanela, ají pimentón Así que empezamos con los preparativos Aquí le vamos a echar ya lo que es el salsón El vino está lavado ya con vinagre Aquí le vamos a echar lo que es el vino Salsa inglesa o salsa china El orégano La pimienta Vuelvo o sazón adobo Ahora lo dejamos por 20 minutos Que vaya reposando Aquí vamos a echar la carne Y aquí se van a echar nuestros mulos Y aquí se van a echar nuestros mulos Y aquí se van a echar el pico Lás que se van a echar sobre todo mes Y ya se van a echar nuestros mulos D Hola, mis amor, yo quiero empezar con el paso de la carne ya que vamos a echar bueno mis amores así quedó nuestro rico mulo miren que delicioso así hay que preparar su mulo bendiciones no olvides compartir este video si te gusta dale like y seguirme y activa la campanita y suscríbete bendiciones